Imagina tener el poder de darle voz a la diversidad de narrativas que han estado silenciadas históricamente. Como estudiante de la maestría en Ciencia de la Información, he logrado reflexionar sobre la potencia que tienen los archivos comunitarios para la construcción de memorias más plurales y asimismo diseñar estrategias para el fortalecimiento de estos espacios. Esta maestría me está formando para comprender los procesos culturales que permiten transformar y apropiar el conocimiento y para promover que las comunidades participen activamente en la preservación de sus propias memorias. Por otro lado, se busca innovar en el uso, acceso y apropiación de los archivos, bibliotecas, museos y otros lugares de memoria a través de la investigación aplicada. Y lo mejor, no solo es para archivistas o bibliotecólogos. Profesionales de otras áreas pueden enriquecer su trabajo a través de la gestión de la información y la memoria. Si quieres hacer parte de esta transformación y explorar nuevas maneras de gestionar la información, inscríbete ya en la maestría en ciencia de la información de la Universidad de Antioquia.